Justín, primero te felicito por todos tus éxitos que me comentaste, me citaste antes. Y en segundo lugar, contame un poco qué es lo último que escribiste. Lo último que escribí, bueno, acabamos de terminar Fuera de Línea, que fue una obra que fue premiada, declarada interés cultural. La verdad que fue una satisfacción enorme hacer esa obra, estuvo muy muy buena. Y ahora estamos arrancando con una obra nueva, que se llama De pronto la vida. Vamos a estar los viernes, en tres horas, en el Teatro de la Casona. En el elenco está Emilio Bardi, Sofía Elio, Delfina Valente y Lili Popovic. Es una obra que es un drama, en el que intentamos exponer un poco los sentimientos que son humanos, pero que negamos o que la sociedad nos dice que está mal tenerlos, pero los tenemos, lo que pasa es que los tapamos. Por ejemplo, ¿cómo cuál? Como por ejemplo, alegrarnos cuando otra persona sufre, porque nos parece que cuando otra persona sufre, está en la misma sintonía que nosotros, nos sentimos menos solos, pero lo negamos. Como por ejemplo, sentir celos, envidia, sentir cosas que uno no debería sentir, pero que es inevitable que lo sienta porque es humano. Y los sentimientos no son ni transferibles ni seleccionables. Entonces, nada, me parece que está bueno si es una palma en la espalda del espectador como para decirle, no está solo, le pasa a todo el mundo. Y desde ese lugar intentamos arengar un poco a que se acepten, ¿no? Y que son diferentes así, ¿es que hecho? ¿Es una obra que...? No, es una obra que transcurre en un consultorio psicológico en el que el personaje principal es director de teatro y se vino hace mucho tiempo a Buenos Aires buscando un poco de éxito en lo profesional y lo que él se quiere dedicar. Y dejó una novia en Tucumán hace 25 años, la cual iba a venir a Buenos Aires, pero nunca viene. Pasado un tiempo, él se acerca a Tucumán para una fiesta de reencuentro. Con sus compañeros, y se encuentra con esta mujer que lo dejó un poco plantado, por así decirlo, y él había tenido siempre la duda del por qué. Bueno, charlan, se ponen al día, y allá, estando allá, conoce a otra mujer. Una chica más joven, que es el personaje de Última Valente. El personaje de él es Emilio Bardi. Y bueno, resulta que cuando se quieren poner un poco más al día, descubren que esta chica, de la cual se enamoró, es la hija de su exnovia. Pero eso solo es el principio de lo que va a ser un final que es chocante y golpeador y explosivo. Lo que intentamos hacer en esta obra un poco distinto a los formatos convencionales de teatro, es no subestimar tanto al público y no darle un final tan digerido. Al contrario, es una obra que trata pura y enteramente el final. Y el final te lo damos para que lo resolvas vos. Es una especie de obra en qué harías vos. O sea, no queremos prolongarla y seguir hasta decirte, bueno, termino así. O sea, elegí tu propia aventura y llévate el dolor de cabeza o la sensación o lo que te pueda llegar a pasar vos mismo. Como un final abierto, ¿no? Es un final, sí, que en realidad es muy golpeante y que la gente se va a quedar atornillada al asiento porque no se lo esperan. Pero que bueno, que pase, que también es otra realidad que no hay que negar. Y que me parece que está bueno plantearlo porque el arte, para mí y a mi entender, de la forma que lo entiendo, es replicar cosas que puedan ayudar y que puedan simplificar o movilizar a las personas. O sea, no lo entiendo de otra manera. Hasta más haría algo por plata o algo de lo cual no estoy convencido. Y esto me convence mucho porque toca temas que para mí son muy importantes. ¿Ahora de escribirlo te basaste en algo personal o simplemente te baja la cabeza, la inspiración y te pones a escribir? No, siempre hay cosas personales. Lo que pasa es que esto es como cuando estás gritando y estás discutiendo con tu pareja y de pronto gritas algo y te das cuenta que sos igual a tu viejo o a tu vieja en algo. Y esto es un poco así. Lo escribís, lo escribís, lo desarrollás y de pronto cuando lo lees, lo lees, lo lees, te das cuenta que hay una gran parte tuya puesta ahí. Y está bueno porque es una especie de catarsis o de terapia, ¿no? Para mí es muy lindo escribir y más en teatro porque lo que escribís después lo ves en imágenes, actuado y en vivo, ¿no? Entonces, de pronto te pasa como hoy me pasa a mí, que con mi obra anterior fuera de línea que acaba de terminar, me pregunto, ¿no? ¿Dónde andará el personaje de Antonio? Y es como que siguen en mi cabeza. Entonces es muy lindo tangibilizar lo que alguna vez fue algo totalmente inexistente. Qué bueno eso de poder seguir pensando en un personaje, ¿no? Como que le das vida y queda en vos una sensación de qué será después. Qué increíble. Sí, y en la gente también. Nos sucede bastante que, bueno, a mí particularmente que ahora hablo con personas y sacan partes de los personajes y los repiten o usan expresiones de la obra. Y eso es algo muy lindo porque quiere decir que estuvieron ahí, que estuvieron atentos, que lo disfrutaron. Siempre es preferible que te critiquen o que les suceda algo, ¿no? Porque si la obra termina y salís igual que entraste, en algo está fallando. Bueno, ¿y cómo fueron tus comienzos? ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era escribir? ¿Qué era lo que te apasionaba? Por desgracia, yo me enteré muy tarde de que quería escribir. Fue como, hay gente que tiene la suerte de enterarse a los 16 años de lo que quiera hacer y bailo parecido como loco. Yo me enteré tarde, me enteré a los 25, 26 años. Pero la verdad es que no me arrepiento porque fue una especie de ensayo de error. Antes hice otras cosas hasta que me di cuenta que quería escribir. Lo primero que hice fue empezar a escribir, escribir mails con Hernán Casciari, el cual me alentó a abrir un blog. Blogs que más tarde se transformó en una serie, otro más que se transformó en libro. Y eso fue un poco como tu comienzo. Una vez que estos blogs empezaron a cobrar popularidad, empezaron a pedirme blogs, a pedírmelos para televisión, para teatro, para publicar los libros. Entonces eso me dio un poco de popularidad, por llamarlo de alguna manera. Y me permitió abrirme puertas que tal vez sería más difícil abrirlas si no hubiese tenido eso. Pero por desgracia, sí, me enteré tarde. De todos modos, fue un proceso lindo porque fueron... Tengo 31 años y desde ese entonces hasta ahora fueron 5 años en los que he sido premiado, he sido reconocido, pero más que nada con lo que más lindo que me quedo es con haber hecho todas las cosas que hice porque las disfruté mucho y es muy lindo ser reconocido. Porque cuando haces las cosas por algo, o sea, buscando fama, buscando algo desesperadamente, no sucede. Al contrario, todo eso es una consecuencia de amar lo que uno hace. ¿Tu hermana tuvo algo que ver en tu inserción en la escritura? ¿O nunca te llamó la atención? ¿Cómo fue? Sí, 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 claro que sí. Ya desde chicos nos quedamos hasta las 3 de la mañana mirando programas que tal vez eran un poco atípicos que se dieran acá. Y la verdad es que influyó mucho porque recuerdo que el primer libro que leí yo fue La Náusea, de John Paul Sartre. Y era muy loco porque yo tenía 14 años y no tenía que estar leyendo eso. Era un libro totalmente existencialista y me pasó que le pedí a ella un libro para leer porque la veía que ella leía y leía. Y yo decía, ¿qué es eso? O sea, ¿qué hay ahí adentro? Y me dio ese libro. Y ese libro fue como una especie de disparador de dudas que me hicieron buscar a miles de autores más y empezar a investigar y a meterme un poco en eso. Que tal vez se hace un poco aburrido, pero me pareció divertido y me sacó de otros lugares. Así que sí, sí, tuvo su participación. Y tus papás, cuando vos cambiaste, digamos, y encontraste esto de escribir y tu pasión, ¿te apoyaron? Esta es la respuesta un poco política, ¿no? No, la verdad es que yo no creo que haya un padre que esté deseoso de que su hijo o su hija o quien fuere quiera escribir. Pero porque hay todo un concepto que es real, que muy poca gente vive y es exitosa de escribir, de actuar, de hacer cine, de tocar música. Me parece que en Argentina, más en un país periférico que conocemos continuamente cosas de afuera, debería haber un espacio más abierto para que las personas puedan expresarse, porque, por ejemplo, en mi rubro, que hoy es el teatro, o sea, con los libros, me pasa que veo que el teatro supera ampliamente el comercial, pero que por un movimiento muy bueno de prensa hace que triunfe el teatro comercial. Entonces, mis padres, lógicamente, un poco se advirtieron y me aconsejaron antes de que tomara la decisión. Pero bueno, nada, fue más fuerte el deseo y la vocación de seguir y probarlo y meterlo en el enchufe. Y bueno, considero que salió bien, así que... Bueno, igual le pasa a muchos artistas, ¿no? Esto de que los padres tienen miedo por la elección que hacen. Hay como un prejuicio social muy grande. Sí, 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 pero yo creo que también es justificado. En Argentina hay 20 actores, y esos 20 actores se reparten en todos los programas de televisión. Yo conozco actores como Sebastián Fernández, que darían vuelta a la patria si les dieran un lugar. Pero no estaría pasando, porque uno busca lo conocido, lo que ya conoce. Se espanta un poco cuando ve a alguien desconocido. Y se pregunta, ¿quién es este? ¿Por qué está ahí? Y debería haber un poco más de lugar, ¿no? Trascender también está en saber ceder el lugar y dejarle la apuesta a otros para que lo continúen y lo mejoren. Así que, nada, es un poco justificado. Porque, no sé si el 2 o el 3% de los que estudian eso, de los que estudian arte, se han estudiado en éxito, ¿no? Bueno, y para cerrar, vamos a repetir, ¿cuándo es el estreno de la obra? El estreno de la obra es el 7 de noviembre, a las 23 horas, todos los viernes, vamos a estar en el Teatro La Casona, que queda en Corrientes al 1900. Y en el elenco están Emilio Barbie, Sofía Helio, Delfina Valente y Lili Popovich. La producción es de La Cabra y de Bruno Díaz. Así que, bueno, ahí estaremos y esperamos verlos. Sin duda, sin duda.